No lo niegues corazón, no lo niegues corazón Que yo fui tu gran amor No lo niegues corazón, no lo niegues corazón Que te brindé mi calor Ahora quieres con el tiempo que olvidemos el pasado Y volvamos a empezar No recuerdas esa herida que dejaste aquí en mi vida Y que no podré olvidar Y cambiaste por dinero Todo aquel amor sincero Que te di sin condición Y quieres volver a mi lado Y el lugar está ocupado Ya no quiero más tu amor Y aunque lo niegues Sé que aún me quieres No lo niegues corazón, no lo niegues corazón Que yo fui tu gran amor No lo niegues corazón, no lo niegues corazón Que te brindé mi calor Ahora quieres con el tiempo que olvidemos el pasado Y volvamos a empezar No recuerdas esa herida que dejaste aquí en mi vida Y que no podré olvidar Y que no podré olvidar Y cambiaste por dinero Todo aquel amor sincero Que te di sin condición Y quieres volver a mi amor Y quieres volver a mi lado Y el lugar está ocupado Y ya no quiero más tu amor Y ya no quiero más tu amor Y ya no quiero más tu amor